Cuando dejas volar tu imaginación Cuando hay problemas sin solución Cuando pasas un año de mucha tensión No esperes que lo bueno solo caiga del cielo No esperes doce meses para decirte quiero Vibra tu corazón en este mes especial Vuelve a casa en Navidad Nunca dejes de soñar Vuelve a casa en Navidad Que contigo quiero estar Vuelve ya Comparte Navidad Vuelve ya Quiero contigo quiero estar Cuando tu mirada está en desaciego Cuando los momentos ya no son sinceros Cuando ya tu alma necesita consuelo No esperes que lo bueno solo caiga del cielo No esperes doce meses para decirte quiero Vibra tu corazón en este mes especial Vuelve a casa en Navidad Vuelve a casa en Navidad Vuelve ya Comparte en Navidad Comparte en Navidad Nunca dejes de soñar Vuelve a casa en Navidad Vuelve a casa en Navidad Vuelve a casa en Navidad Vuelve ya Ponte en Navidad Ponte en Navidad Vuelve ya Vuelve ya Que contigo quiero estar